Hyundai Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Ventura, especialista de producto de su agencia Hyundai Tijuana, y el día de hoy les tenemos una oferta comercial específicamente para empleados. La promoción Hyundai Translite consiste en un 12% de descuento que ustedes tienen al ser trabajadores de la planta Hyundai. Un 8% lo pone la agencia y el 4% se les descuenta a ustedes, y se les reembolsa vía nómina, haciendo un total de 12% que ustedes tienen a favor y no tienen que desembolsar a la hora de adquirir un auto de nuestra marca. Con este bono del 12% sobre el enganche, ustedes no tienen que dar ningún adicional, inclusive con el 12% se pueden llevar cualquier auto de la marca, desde el más sencillo hasta el más equipado. Si ustedes quieren dar un poquito más, se puede dar, y el abono es directo a capital para que las mensualidades sean más bajas y se llevan su unidad más rápido. Este 12% aplica para toda la gama, desde I10, AC, Nelantra, Santa Fe, Tucson, hasta el nuevo Ionic, que es nuestro primer híbrido. Los requisitos para poder aprovechar esta gran oferta son solo traer un gafete de trabajo, su carta laboral, y que acudan nuestras agencias a realizar una prueba de manejo. Les repito mi nombre, Alejandro Aventura, especialista de producto Hyundai Tijuana. Los esperamos aquí en su agencia.